La Comunidad Virtual 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 Estos son algunos ejemplos de lo que ha sido el resultado del informe, de la información propia que ha dado el mismo gobierno respecto de la compra de vacunas. Y vamos a cerrar con lo que fue el eclipse que hace varios días que se viene hablando, ya en el programa también hemos aprovechado para dar las respectivas recomendaciones, los cuidados que había que tener si uno quería exponerse a mirarlo, más allá de la distinta protección de los lentes especiales, si uno quería observarlo recordando que no podían ser más de 30 segundos. También hubo algunos memes o imágenes que circularon en las redes sociales exagerando un poco los peligros o las consecuencias de mirar el eclipse sin protección. Vamos a ver algunos de ellos, por ejemplo, ahí podemos ver no miren el eclipse, algunas recomendaciones un poco exageradas que se veían también en las redes sociales, por ejemplo, también yo y mis mascotas vemos así esta imagen a la hora del eclipse solar 2019. Esto hace alusión a la película Bird Box, donde las personas tienen que evitar ver la luz solar y tienen que cubrirse los ojos con vendas, bueno, parodiando un poco lo que se estaba viviendo hace unos minutos nada más. Estamos listos para el eclipse, podemos ver también esa imagen de personas con las máscaras de soldar, que eran algunas de las recomendadas para poder visualizar el eclipse, recordamos no más de 30 segundos era lo recomendado. También podemos ver este meme que hace alusión a lo que puede pasar con los oculistas después de la llegada del eclipse, las personas que quizás no tomaron las precauciones adecuadas y que seguramente terminen yendo a alguna consulta médica por algunas molestias o consecuencias, producto de haber mirado el eclipse sin protección. Y vamos a cerrar con, bueno, los Simpsons bien sabemos que siempre hacen alusión a todas las situaciones de la vida cotidiana prácticamente y el eclipse no es la excepción, así que vamos a ver para cerrar este espacio la consecuencia que podría tener el hecho de haberlo mirado sin la protección necesaria. Por eso lo dice acá este tuit, hablan de eclipse y se me viene a la mente esto, no sean como March, ya van a ver por qué. Tenemos eclipse total, familia. ¡Guau! Escúchenme bien, vamos a hablar de esto por años. ¡Por años! Por fin me siento parte de una familia. ¡Oh, no puedo perdérmelo! Solo un vistazo. ¡Oh, es hermoso! ¡Oh! Y bueno, finalizamos este espacio con lo que ya habíamos adelantado, sobre todo un poquito de humor, ¿no? Con lo que tiene que ver con la llegada del eclipse y bueno, ojalá todos hayan tomado las precauciones necesarias de haberse expuesto a verlo, digamos, desde afuera. Pero si no lo hicieron, ojalá que lo hayan podido disfrutar desde sus casas, desde la televisión o desde las transmisiones online que estuvieron realizándose en todo el mundo. Muchas gracias. Gracias.